¿Qué os decía? No quería ver aquello, que era mejor que morir a él, que él... eso, otros no tenían otra palabra, que se quería morir, que se quería morir y no quería ver aquello, pero que venía un poco mangao, que tenía que frenar a 80 y que no pudo. Pero os decía eso, que venía mangao... Venía un poco rápido, bueno, nosotros lo llamamos mangao.